Conmigo recordarás todos los sueños cumplidos en esta nueva etapa. Viento y fuego en mi locura. Cielo y tierra, mar y luna. Viento y fuego en mi locura. Ya que tus besos son tormentos. Hay sueños que tengo dormido, pidiendo a gritos despertar. Ya digo, ya que la leo, la canto. ¡Qué bonito!